No sé si pueda soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido, no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Me dicen que eres hiedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa